Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a la clase. Hoy es viernes el 16 de octubre en nuestra clase de literatura en español. Hoy vamos a leer el libro El perro que quiso ser lobo y vamos a comparar los perros y los lobos y van a tener una actividad incisa. Antes de que hablemos de los perros y los lobos, quiero refrescar. I want to refresh, re again, frescar, to freshen up. I want to refresh what we learned about yesterday. Hablamos de safaris en África y los safaris en el patio. So we talked about safaris in África and we talked about safaris en África. Entonces aquí ustedes pueden ver como tienen cosas en común, en común, the things they have in common, que están en medio, and the things that are different to them. Okay, and your tarea in CISA, your homework in CISA, was to agregar, to add a few more ideas here. When we were talking about África, me hizo recordar, it made me think about a little boy who's special in my life. Esto es un niño especial en mi vida. Se llama Rasuri. Rasuri. So last year in November, el año pasado en noviembre, my family and I decided to sponsor him. Sponsor is como adoptar de lejos. It's kind of like a far adoption. So we send some money every month, mandamos dinero a Rasuri en su país. We send money to him in his country so he can have a little bit more food, más comida, más mejor ropa, things like that. And then every couple months nos manda una carta de África. He sends us a letter from his, from Africa, from his country. So aquí ellos están tocando los tambores. They're playing the drums. Eso es un animal que está cerca de él. So this is an animal that is close to him. Isn't that cool? Super padre. I love it. Y eso es una fruta de un árbol ahí. So that's so cool. Y Rasuri, he's just a little boy, right? So Rasuri está aprendiendo a dibujar because he's learning to draw. This is what he drew to send us. So anyway, hablando de los safaris, me hizo pensar en nuestro niño pequeño, Rasuri. Okay. Entonces, en el libro, el pero que quiso ser lobo, en inglés dice, The dog that wanted to be a wolf. Quiero que piensan. So su trabajo ahora, your job right now, es pensar un poquito de los perros. ¿Cómo son los perros? What dogs are like. Y también, ¿cómo son los lobos? Wolves. Okay. Otra vez, para recordarles, to remind you, ayer hicimos, se llama doble burbuja. We call it a double bubble map. Okay. A double bubble map because our main idea on this side was Africa. And la idea principal en esta idea es el patio, your yard, right? Y aquí es lo mismo. It's the same. Right? Our main idea here is son los perros. Y la idea principal aquí son los lobos. Okay. Les voy a enseñar el libro de hoy. Está ubicado, meaning located, en sus actividades de CISAR. Okay. So lo mandé en la mañana. I actually sent this out temprano, early to you guys. So I'm going to go to add a response. Actually, let me go to edit. Yeah, add a response. Cada día, para que recuerdan eso, every day, so that you remember this, I'm sending out all of the activities in las clases de hoy, today's classes. So if you come to my live lesson, si vienen a la lección, I tape it and I put it right there, smack it right there. You can re-watch it if you want to, but you don't have to if you feel confident about class. Si te sientes bien, no tienes que verlo otra vez. Aquí puse el enlace de Zoom. I also am putting up our Zoom link for our classes together right here. Oops, I need to rewrite this. Clases en vivo son los lunes, martes, jueves y viernes, de las ocho a las nueve, quince y a las doce hasta la una quince. So our live classes are Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday, 8 o'clock to 9.15 with me, right, but then you'll be on with Mrs. Ann, who are starting at 12 o'clock, a las doce. Vamos a la otra página. Aquí tenemos el libro para el perro que quiso ser lobo. Y puse aquí video y van a tocar el enlace. You just touched the enlace, link, enlace, link aquí. Y vamos a escuchar y mirar el video. El perro que quiso ser lobo, de Keiko Casa. Moca era un buen perro. A él y a Michelle les encantaba estar juntos. La vida era perfecta. Hasta que un día ella leyó un libro sobre lobos. Mira, Moca, dijo Michelle. Te pareces un poco a los lobos. ¡Guau! Pensó Moca. Sí, me parezco un poco a los lobos. Pero mira lo maravillosos que son los lobos. Corren libres. Cazan animales salvajes. Y se quedan despiertos hasta tarde para huyarle a... ¿Cómo se siente Moca? ¿Cómo se siente Moca de ver a estos lobos? ¿Feliz? Muy bien. Lupe. Se sienten que tienen mucha alegría que quieren estar con él a correr. Ajá, muy bien. Hacen todas las cosas. Muy bien. Quiere hacer las cosas que hacen los lobos. He wants to do the things that the other lobos are doing. ¿Yasmín, otra cosa? Se siente... Jealous? Tal vez con celos. ¡Oh! Me gusta esa palabra. Jealous. Celoso. He's a little jealous. He's like, wow, eso se ve muy bien. I can hear it in his voice, right? Wow. Miren todas las cosas que pueden hacer los lobos. Right? And their title, right, el título, kind of gives it away. The dog that wanted to be a wolf. El pero que quiso ser lobo. A la luna. Y mira cómo vivo yo. Pensó Moca con un suspiro. No soy más que una mascota de casa. Se sentía como un fracasado. Especialmente cuando Michelle lo disfrazaba para tomar el té. Ay, wow. Me encanta este dibujo. I love this drawing. Miren al perro. Mira así como, ay, chihuahua. ¿Quién soy yo? Who am I? I'm just this little juguete. I'm just this little toy with my little, like, falda. I have my skirt on and a hat and socks. Oh, he doesn't feel very, like, strong and wolf-like. Right? Oh, I love it. I love it. Me encanta. Él quería ser lobo. Al día siguiente, Moca se decidió. Salió de la casa a hurtadillas y arrancó a correr hacia las montañas. Corrió y corrió y corrió hasta alcanzar finalmente la cumbre de una alta montaña. Soy libre. Latió. Libre como un lobo. I'm free. Free like a wolf. Right? Se fue. He left. Se fue de su casa. Corrió. Saltó. Bailó. Hizo pipí donde se le antojó. Wow. Gritó. El mundo es mío. Ha, ha, ha. I'm sorry, but this is hilarious. Right? Eso es tan chistoso. Yo leí este libro con Antonio y Camila y me dijeron, Mami, está haciendo pipí en el libro. Right? So he's peeing wherever he wants. Cute. Al poco tiempo, le dio hambre. Fácil. Exclamó. Cazaré mi comida así como lo hacen los lobos. Mmm, tiene hambre. Piensa que va a comer un conejo. Y arrancó. Pero un conejo le ganó la carrera. Un zorrillo lo roció. Un cucarón lo pellizcó. Hasta un ratón de campo lo burló. Ja, ja, ja. Ay, pobre perro. Intentó a cazar al conejo y no. Terminaron picándole en la nariz. Right? The skunk. El zorrillo. Y luego, no. Se le picó un insecto. Like an insect got his nose. Un zorrillo le hizo pipí. He got skunked, right? Sprayed by a skunk. Ay, chihuahua. No es nada bueno para eso como los lobos. He's not good for this. Like the lobos. Para el anochecer, Moca se sentía miserable. Extrañaba a Michelle. Hasta extraño tomar el té. Oh, extraña. He misses. Extraña a Michelle. Y ahora dice, extraño mi té. I miss my little tea. My tea party. Oh, I love it. Es tan lindo. Murmuró. Pero no me puedo rendir todavía. Hay una cosa más que tengo que intentar. ¿Qué es lo que tiene que hacer antes de que se vaya a la casa? Muy bien. Veo una mano arriba. ¿Qué es la cosa? Muy bien. Si quieren ponerlo en el chat. ¿Qué es lo que hacen los lobos? A ver, veo manos, manos. ¿Tú sabes, Alan, qué hacen los lobos? ¿Tú qué crees que quiere hacer? Aullar como los lobos. Aullar. Au. Yo estoy de acuerdo. Vamos a ver. Contempló la luna dorada y aulló lo más alto que pudo. Igual que un lob. De repente, algo respondió con otro aullido. Y otra vez. Moca quedó tieso. ¿Cómo se siente moca ahora? Miren su cara. Miren su cara. Ay, chihuahua. Gianni, ¿cómo se siente moca? Scared. Scared. Muy bien. Como, wow. Esos son lobos de verdad. Right? These are the real deal. ¿Verdad? Jocelyn, ¿quieres decir algo también? Y también sorprendado. Sorprendido, right? Surprised, right? Él hizo su aúido. He did his. Au. Su aúido. Y sí, le respondieron. Like, that's how it works. You make the phone call, they pick up, right? They're talking back. Me encanta. Lobos chilló. Lobos de verdad. Se dio la vuelta y bajó la montaña disparado. Quiero ir a casa. Jadeaba. Nunca quiero volver a ser lobo. Quiero ir a casa. Nunca quiero ser lobo. Ay. Totalmente cambió. I don't want to be a wolf. Corrió y corrió y corrió. Hasta que llegó finalmente a la casa que también conocía. Moca. Gritó Michelle. Mientras corría a recibirlo. Volviste. Moca estaba en casa otra vez. Y él y Michelle estaban tan, pero tan felices. La vida era perfecta. Hasta que un día, ella leyó un libro sobre monos. Tal vez a lo mejor va a hacer cosas a Michelle más de los monos. Ahora ella cambió de su gusto, right? So Michelle changed from what she liked reading about and learning about, right? Qué lindo. Ya está en la casa. Está con su niña. Está feliz. Y aquí es en donde termina el libro. Moca pensando, ¿qué está haciendo la niña? Piensa que es mono, ¿verdad? Tal vez Michelle quiere ir a la selva. Y pensar que es una mona también. Maybe she now wants to be a monkey, right? So that's so silly. Me encanta. Me encanta. I love it. I love this book. Okay, so vamos a pensar un poquito en como los perros y los lobos son similares, similares. Gianni, ¿quieres empezar? No, I was just going to ask them, are you still going to show us your magic tricks? I, so I always do that in the morning right before class. So come at like 7, 56, 57. But we did do a magic trick today. We did three this week. If you were here for my disappearing quarters. Today I multiplied pennies. And the other day I had a disappearing straw. So come on, Elunes, or come today at 11, 55, 56, and I will do my magic trick again, okay? But do you know I know magic too? Then you and I are going to have to talk about it, okay? We'll share some magic. Oh, yes. That's it, okay. So, um, voy a ponerles aquí en CISA. Lo voy a preparar. ¿Dónde está ahora? There we are. Okay, en la próxima página voy a empezar a llenar esto. Los perros versus los lobos. Um, Brecon, ¿tú quieres decirnos, Brecon, you have a dog at home, right? What do you see en común, en common, los perros y los lobos? What would you say? Um, ¿qué hace tu perro que es igual que un lobo? What does your dog do that's just like a wolf? Um, every time we get, um, one of my dogs a toy, Um, they act like it's like they're, like, little baby. They don't want anyone to touch it or anything. Okay. Son posesivos. So, they're kind of possessive, right? They guard su, their things, guardan sus cosas. So, miren como lo hice. Tome el texto aquí y agregue son posesivos. Ahora lo voy a agarrar desde la esquina. I grab it from the corner. And now I'm going to put it over here. Los dos, the dogs and wolves, right? Especially if it's comida, like food. Verdad? No dejes de tocar mi juguete o mi hueso, my bone, mi comida. Víctor, ¿qué más tienen los perros y los lobos en común? The, the dogs, they search for food while their owner is doing something else. So, they search for food, like wolves. Okay, so, voy a usar la palabra olfatean, they smell. Ellos olfatean la comida y otras cosas, ¿verdad? Some domestic dogs are used for search and rescue for that reason, right? And my dog, he would, when he'd find stinky things, the most stinky thing, lo agarraba y lo traía a la casa. He'd always bring it to the casa. I'm like, ay, chihuahua. But he would. Okay, ¿qué más hacen? And if you want to raise your hand, voy a buscar gente para más cosas. Yasmin, ¿qué más tienen en común? Los perros y los lobos. ¿Los dos aúyan? Los dos aúyan. Me gusta. Los dos. Los dos. So, niños y niñas. Girls and boys. Or boys and girls. Los dos meaning the two. The two meaning both in inglés. Both. Los dos. Los dos aúyan. Right? So, o, as. A, amos, an. De, how? Los dos aúyan. Perfecto. Okay. ¿Qué más? I know I don't have enough bubbles here, but I'm going to add another text box. I just go to my T for texto. And I'm going to say, los dos. Yasmin, I love that. Los dos. The both. The two. Tienen pelaje, patas, y colas. Right? So, they've got some, like, their hair, their feet. Right? Their paws. They've got their tails. Some even really look like wolves. Right? Hasta que parecen lobos. I'm going to just add that right here. Okay. Ahora te toca a ti. Te toca a ti. It is your turn. I'm going to just pause here for a few minutes. Y ahora ustedes van a poner, ¿Cómo son los perros? O, ¿Cómo son los lobos? So, I just typed the first letter real quick. Just a letter to move it. Y ustedes, you guys, ustedes, you guys, are going to add how lobos and perros are different. Okay? Yo no voy a hablar. I am not going to talk. If you don't have your, um, C-Saw, you should. You're on your tableta. Pero si te hace difícil. If it's too hard for you, saca tu cuaderno. Um, déjame, un segundo. Saquen su cuaderno. Hey, I'm kind of a paper person. Me gusta mi cuaderno. Saca tu cuaderno. Pon tu doble burbuja. Flip that guy over. And just do like I did. Aquí, you're going to do one is los perros. And one is los lobos. Now, I already gave you some in the middle. ¿Puedes copiarme? Otherwise, you're going to fill it in. Voy a ponerles un timer de dos minutos y vamos a regresar. Hay preguntas. So the word I means there is or there are, not hey. I'm putting it in the chat. Hay preguntas. Yes, are there questions. Hay. There is or there are questions. Otherwise, I want you to now put a dedo up. Un dedo pulgar. There's an emoji reaction at the bottom. If you understand what I'm saying, if not, please ask. So, here we go. Set to timer for two minutes. Okay. Your timer is set for two minutes. This is your work time. En tu papel o en su cisa. En su cisa. Okay. Go. So, Frankie, Angel, Juliana, Xavier, Caitlin. ¿Pueden decirme si están bien? I saw some kids. I just am scrolling. Déjanme saber. Let me know. I don't see that assignment on there. I don't see that. Okay. Do other people not see the assignment? I don't see it. I see the assignment. I clicked on it. Now I'm on the page. Gracias. So, the first page looks like this. Grabación, meaning recording, right? The first page will look like this, and it's blank. Porque estoy grabando. I'm taping right now. La segunda página, second page, página tres. So, you have to go to the first page that says, la clase de hoy, today's class, página tres, page three. Thank you for saying that, because probably somebody else wondered the same thing. Okay. Okay. Now I was like, I see this new assignment, but it doesn't have the thing on, so. You see it now. Good. Thanks, lady. Gracias. Again, if you have a question, chances are other people are wondering, too. I'm going to repeat it, dos minutos más. You didn't really get enough time. I couldn't see inside the, say so. So, Gianni, ¿eres tú? It's you, buddy, you're asking? Yeah. Okay. So, busca, dice, la clase de hoy, it says, today's class. And it looks like this. Se ve la primera página como esta. Como con nada, right? There's pretty much nothing there. Se ve a la página dos. Okay, eso es el libro que vimos. Y página tres. ¿Ya ves la página tres? Okay. Oops, posesivos. I spelled that wrong. Posesivos. I found it. Muy bien. Good. I'm glad you double-checked with me. Jocelyn Pregunta. ¿También tienen dientes? Yep, eso va en medio. So, tú puedes poner tu texto, los dos, right? Okay, o puedo poner, tienen dientes filosos. So, lo haces chiquito, lo puedes poner aquí en medio. Muy bien. So, lo haces chiquito, 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 lo haces chiquito. Gracias. Muy bien, veo unas personas que están usando lápiz y papel, pencil and paper, excelente, está bien, ok, ya voy a acabar el tiempo y nuestro tiempo se acabó and our time has finished, quiero voluntarios, si no, yo tengo también mis palitos, I've got our little sticks, ¿quién quiere decirme algo de los perros o algo de los lobos o lo que sea? I mean, you could have something similar o algo diferente, ¿pueden alzar su mano? I think you have the little hand emoji thing to raise your hand, si quieren alzar to raise la mano, Selene, ¿tú tienes uno? Let me check back, Abdiel tiene uno también, Selene primero y segundo, Abdiel. Los perros están chiquitos y los lobos están grandes. Ok, muy bien, voy a poner algunos son muy pequeños, algunos son muy pequeños, como la chihuahua, chihuahuas always are little, some are big, pero algunos son muy pequeños, lo voy a poner aquí. Abdiel, ¿otra cosa? Las perros son más nicer? Ok, so, voy a poner son domesticados, domesticated, right? Y más, más, más amables, meaning they are more nice, right? Más amables, they're domesticated, so son más amables, they're a little nicer, ok? Ok, ah, veo a Lupe, ¿quién más veo? Veo a Lupe, ok, Lupe? Los perros son, los perros aman a las personas, pero los lobos, las señoras, no aman a las personas. Sí, ok, muy bien, so voy a usar la palabra dueños, owners, right? Tienen, they have, they have, so I can even put the word ellos for they. Ellos tienen dueños, do you hear the ña, ña? Tienen dueños y los aman, and they love them, ok, they love their owners, muy bien. Normalmente, and if I want to add a sticker, voy aquí, shape, la figura, voy a poner un corazón, ¿verdad? Aman a sus dueños, voy a poner la figura más chiquita. Víctor, ¿tienes tu mano alzada? Like, um, so last night, I was watching the real movie, and, um, the part where you said the dogs didn't like their owners, it's kind of like that. Qué bueno, muy bien, hiciste una conexión, so you have a connection, muy bien. Caitlin, ¿tienes algo? Lobos cazar. Ah, yes, 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 tu español, Yasmin, ¿tú sigues? Ok, vamos a poner, um, ellos, they, ellos, cazan con zeta, get your zeta in there, cazan a su presa. They hunt their prey. Excelente. Ooh, usando tu español. Ok, déjame moverle. Come here, little box. Oh, you're not moving. There we go. Ok, Yasmin, take it away. Los peros comen comida de peros. Ajá, excelente, I love the opposite, right? Si los lobos cazan animales, the opposite, el opuesto, the opposite, um, ellos comen croquetas. Croquetas, croquetas means, like, mmm, doggy kibble, doggy food, croquetas de sus dueños. Don't worry if you can't get the tilde over the N, don't worry about that, right? So, do you want me to teach you? Les enseño? Ok, ustedes tienen su tableta. So, cuando van a seleccionar la N, deja tu dedo ahí. So, when you're going to select the N, leave your finger there for a second, and, like, a little option will come up, and then you just swipe to the one with the tilde. On my computer, it's different, okay? Okay. Uh, uh, Caitlin. Me? Sí, tienes tu mano usada? I see it says hand raised. I forgot to lower my hand, but I will, um, say something. Great. Um, lobo, I mean, so the thing that they have in common is hay ambos tipos de perros. Okay, what do you mean by that? So, they both have, like, they're both different types of, like, dogs? Oh, son de la misma familia. You're right. Yeah. They are from the same big canis lupus, right? They are from the same family. Ellos, come on, ellos son de la misma familia. Excelente. Muy bien. Um, Yasmin, tú tenías tu mano alzada otra vez? Son de la misma familia, pero los lobos maybe se van a comer los perros. So, ¿me haces pensar aquí en la parte abajo, o perdón, aquí al lado? Son Silve, 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 Silvestres. Remember we talked about Sylvester Stallone, the big macho, right? Sylvester or Silvestre means wild, right? Sylvester Stallone is kind of a wild guy. Um, los lobos, vamos a poner, um, ellos dan comida masticada, right? A sus críos. Remember we talked about how they, like, chew up their food. Sometimes they have to, like, kind of throw it up a little bit. Vomitan un poquito. That's how they blend up their food and make their food soft for their babies, right? A sus críos. Another word we learned was cachorros. Cachorros. ¿Dónde viven, um, voy a hablar con Francisco, uh, Alan, Gael, Juliana. ¿Dónde viven los lobos? ¿Dónde viven los lobos? En cuevas. En cuevas. Madrigueras. It's basically the same word, dens or caves. Muy bien. ¿Tienen cuatro minutos? Les voy a dar cuatro minutos de trabajar o tomar un break. So I'm going to stop here. You have four minutes. Cuatro minutos. Four minutes to take a quick break. Tomar un break. O terminar su mapa. Or you can finish your mapa. Okay? Go. I'm going to set a timer. Set a timer for four minutes. And so, yes, Selena, I'm here for a question. Yo ya acabé el name. Muy bien. So copiamos que ahí está? Yeah. If this helps you, sure, absolutely. Yep. Hola, Juan. Buenos días. Pueden poner en el chat. Pueden poner en el chat, um, done. Or terminé. Y yo puedo saber que se han terminado. Oh, I'm sorry, Carmelo, about your iPad. On the charger. And it keeps dying. Sometimes if you shut it all the way off and turn it back all the way on. Done. Or terminé. This is your work time or break time. Okay. So, Juan, we, um, went to Seesaw and I have this activity for you guys. If you look at the first page, Juan, aquí está. Here it is. It looks like the kind of blank. This is where I put my videos every day. And then, en la segunda página, if you missed the book that we read today, you can listen to it right here. The dog that wanted to be a wolf. El perro que quiso ser lobo. Right here. And then we're on filling out this right now. Los perros versus los lobos. We're filling out dogs versus wolves. Gracias por venir a mi clase. Thanks for coming to class. Francisco, can you give me a thumb? ¿Cómo te va? Un dedo. Pulgar. ¿Cómo te va? How are you doing? Angel, ¿cómo te va? Xavier, ¿cómo te va? Xavier, I know you wanted me to ask questions to see how you're keeping up. So, this is me checking in with you. So, this is me checking in with you. So, this is me checking in with you. 20 segundos, 30 seconds. 20 segundos, 30 seconds. 20 segundos, 30 seconds. So, this is me checking in with you. 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 Gracias. Señora Maya, what are we supposed to do? I was going to say, y su tiempo se acabó. Juan, did you want to show me? Are you showing me your writing for Lobos versus Perros? No? Okay, muy bien. I thought maybe you were. Okay, so voy a ponerle in draft. Miren aquí, allá arriba a la derecha. I guess for you guys it would be like this. Do you see it? Do you say draft, okay? So you can hit that if you want to save it. Otherwise, vamos todos a la próxima o la última página. El otro día, en mi casa, mi esposo, my spouse, my husband, mi esposo, me trajo algo que era para mí muy raro. It was very rare. Era diferente. Y le dije, honey, ¿qué es eso? What is this? Me dijo, son huizontles. Huizontles. Now, técnicamente, el 15 de octubre, el 15 de octubre, termina el mes del hispano. So technically, the 15th ends hispanic heritage month. Pero recibimos huizontles en la casa y yo quería compartir eso con ustedes. Alzan la mano o pongan un dedo pulgar arriba. If you have heard about huizontles, si has escuchado de huizontles o has comido huizontles. Jocelyn, si tú has comido eso, yo no. But where do they grow from? I'm going to teach you all about it right now. Por mí fue diferente y interesante. It was new and different to me. So here we go. Primero, ¿cómo los hacen? Here's how they make them. Okay, necesitan la sal, chile, pastilla, harina, huevo, queso. So here you see the salt, cream cheese that they cubed up, flour, huevos, claras de huevos, so like the clear part of the egg, right? Ajo, garlic, and this is the huizontles. Where would you get them? So all of this you can get in La Tienda, but huizontles, I'm not really sure. This is a special plant I've never, ever seen before. Let's see how you make up. What? This is what I ate on Tuesday. Yeah, Juan, I think it's cool too. Wow. Tomate. Okay, so this is the huizontles. Crema. Pinchy. Spread it out. Okay. Luego, en panita, you spread it in flour. The clear part of the egg, con sal. Más huevos. Y luego lo pones en el huevo, y lo frías. You fry it up. Okay. Estás haciendo la salsa. Frías la salsa. You even fry salsa. Es algo que yo aprendí, something I learned. Y ahí tienes huizontles. Pretty cool. Muy bien. Entonces, yo me quedé con la duda. I was wondering, chihuahua, I've never heard of these flores, esta planta. So I looked up, más información. Chihuahua, hay una conversión. Un segundito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lupita Luna, y esto es las recetas de Lupita. El día de hoy les voy a mostrar cómo limpiar huazontles. Los huazontles son estos, para quienes no lo conozcan. Ya por ahí les he mostrado algunas recetas para prepararlos. Hoy les voy a enseñar cómo limpiarlos. Estos son. Entonces, vienen así con todo el tallo. Here they come like on the stem, kind of like that. And my husband and I talked about it, because when I was eating it, I was like... Did it taste good when you ate it? Yeah, I thought that the flavor was really good. Si me gustó el sabor. But the tallo, tallo, stem, tallo, that was hard. So I had to like, I don't know, like peel it off as I was eating. Y bueno, únicamente para limpiar estos huazontles, nosotros vamos a ir separando del tallo. Este es el tallo. Como ven, está bastante grueso. Entonces, nosotros vamos a ir separando los fracimos del tallo. Que voy a hacer a un lado aquí esta basura. La voy a poner en la olla, porque estos se ponen, se lavan. Una vez que se han limpiado los huazontles, los vamos a lavar. Y se llevan a cocer con agua y sal. Pero les decía, vamos primero a limpiarlos. So, she's using words like limpiar, lavar, to wash, to clean up. O, los pueden separar. Esto ya es como ustedes quieran. A mí se me hace un poquito más práctico separarlo. So, she's taking them off the tallo. Miren, por ejemplo, este. And mine weren't really taking off the tallo. ¿Qué hacen? Bueno, pues es. That I like. Quitar. Lo que se come, que es esto. Mm-hmm. That's what you eat, la parte que comes. Okay, voy a pararle ahí. So, we're going to stop there with that. Hoy, en la clase de ciencia social, especiales en social studies. Les voy a mandar eso para el próximo pickup. Alan, tienes tu mano alzada? Y Jocelyn, ¿quieren decir algo? Mi madrina tiene guasolotes en su casa y también hace eso. Okay, muy bien. So, there's people that are raising these plants, and you can eat them because they have them at their house. Super. ¿Y tú, Alan? ¿Y tú, Alan? ¿Tienes tu mano alzada? Mi abuelita hace algo como así. Yeah. Es nuevo. Resultless. And it sounds like it's a Native American word. That's not a Spanish word. That's like from los Aztecas o los Maya, right? So, that's from a different language. Okay. En la clase de estudios sociales, niños y niñas, hemos hablado de la economía, de los mercados, de bienes y servicios. Y hemos hablado como la gente tenía que hacer todo. They had to make their, they had to plant their plantas. They had to hacer sus casas, right? Pero luego empezaron a tener mercados chiquitos. Unas personas se especializaron, specialized in, right? Tomates. That was the tomato farmer, right? Otra persona hacía las llantas de un carrito. Another person was a wheel maker. Woo! Más fácil. Luckily that was a lot easier. Luego hablamos de por qué compramos local. Three reasons to buy local. Right? Es fresco. It's fresh. Más barato. Sometimes it's cheaper. Y ayudas personas en tu comunidad. You help people in your community. Hoy vamos a hablar un poquito de exportaciones y importaciones. We're going to talk a little bit about imports and exports. Para hacer el juego, it's our game for today, un juego. Quiero que vayan a buscar los etiquetes de las cosas. So you're going to go around and look for labels on things. So here I have nearby me a sacapuntas. I have a pencil sharpener. Y dice aquí, hecho en los Estados Unidos. Made in the USA. Made in the USA. Te toca a ti. Es tu turno. Go ahead. Tienen un minuto. Go ahead and collect up a few things. Agarren unas cosas. Oh, here's one. Made in China. Mi botella de agua. Hecho en China. So go ahead and take one minute. Un minuto. Agarren varias cosas y regresan. I'm not going to call on anybody until un minuto. Set the time off for one minute. Wait. You're grabbing things around the house. Right? Están pagando cosas de tu casa y vamos a ver dónde está hecho. This is made in China. Made in China. But I'm not going to talk to you for one minute. Go. Grab more things. This is made by USA. This is made by USA. Let's make this to you for another minute. Let's do it again. Pickles name up. You see that it's Είναι 가지고 en place. Well I'll go ahead and take a few things to. Past OMG. Ok, muy bien. Y nuestro tiempo se acabó. Señora Maya. Mande. No busqué nada. No encontré nada. Ok, está bien. Tú pon atención nomás. So, exportar. I'm back. Exportar, muy bien. En inglés, exportación. En inglés is an ex... export. Es algo que tú mandas a otro país. Entonces voy a dibujar los Estados Unidos. Más o menos aquí tenemos Maine, la Florida. Ups, eso no es muy bueno de la Florida. Florida, Texas, aquí hay California, Estados Unidos. Ok, y cuando mandamos cosas a otro país, se llama export o exportación. Una cosa que yo vi... Hi, I have some things that I graphed. Good. I'm going to call on you guys in just a second. Ok, let me set up the activity a little bit. So, esta cosa fue hecho en United States. So, this is something that we make here, un producto doméstico. So, I could put domestic, because it happens here. Domestic. Domestic means in-house, at your house, right? So, we make it here. So, we have a sacapuntas, right? So, I have my little pencil sharpener guy, right? So, here's my, aquí está mi lápiz. So, aquí en los Estados Unidos, hacemos un sacapuntas. Pero, mi botella de agua fue hecho en China. Entonces, voy a poner mi botella de agua de una importación china. Es una botella de agua. Ok. ¿Quién más? ¿Quién tiene su mano alzada? Hi, Carmelo. Are you connected ok now, buddy? Ok. This is made in China, on his foot. Yasmin, veo tu mano alzada. And then, Brecon, te veo después. Yasmin, ¿qué es? Made in China, China. ¿Y qué es, Yasmin? Es putty. Putty? Ok. China, tenemos coma. I'll make a list. Una coma es un frasco, a little jar of putty. Oh, en español, it's called la estelina. La estelina. Brecon. Um, I have my American girl doll. Ok. And she's made in China. Oh, my goodness. An American girl doll? That's called irony, mi amor. That's called irony. So, we import that. La palabra en inglés is import. Right? So, ellos mandan, they send, cosas a los Estados Unidos. United States, Estados Unidos. So, tenemos una, voy a poner, ah, tiene su pelo liso, ¿verdad? American girl. Muñeca. Voy a tomar dos más y voy a parar. I'll take dos más. Who is it I haven't heard from? Who needs a little more participation? Participación en mi clase. Juan, ¿qué ves tú ahí? I have an action figure that says made in China on the foot. Excelente. ¿Tienes una figura? So, the word for a boy action figure is actually muñeco. Look at a boy kind of doll, they say. So, an action figure, right? So, he's kind of like this fuerte. He's this strong, fuerte soldado, right? I'm going to just really quickly do that. Gracias, Juan. Y uno más. Uno más. Who haven't I heard from? ¿Quién es yo? Gianni. Gianni, okay. Gianni, we missed you this week. You're making up for it now, buddy. ¿Qué tienes tú, buddy? Well, I have my little puppy that was made in China. Otro, un peludo. And then, this one was made in like a different country that was made in like, I can't really read it because it's all blacked out. Okay. But it's made in this type of country. I don't know. And I have my PS4 control, which is, it was made in China, too. And then, I have my Nintendo Switch. Wow. So, tu PS4 y tu Nintendo Switch son de China? Of it? Sí. Sí. Este es the China. Okay. So, here's my little controller. Sorry, guys. Well, it looks like Carmelo found the same, huh, buddy? Sí. Wow. Voy a poner, um, como, tec-no-lo-gi-a. Mucha tecnología, right? Computadoras, todo eso, son importaciones, importaciones a los Estados Unidos. Um, kind of a thing real quick. Um, es muy importante que los Estados Unidos tiene una buena relación con otros países, especialmente China. So, I know that sometimes China and the United States have a hard time. It's really important that we're nice to our, right, our amigos in China. We depend. Dependemos mucho de China. We really depend on our friends from China. Muy bien. I'm going to stop there for today. Voy a, voy a quitar. I'll take off what we had in Seesaw today. Not a problem. We'll come back to it next week. Um, Mrs. Ann, they did get like a four-minute either work time or break, but they can do another quick break. I'm ready to go. Okay. And then next week, I want you to know that what we did with Los Perros y Los Lobos is a huge kickoff. It's a huge kickoff. Porque vamos a escribir mucho la semana que viene. We're going to do a lot of writing. It is the end of our Lobo unit. We have a lot of writing. So, in class, it's probably going to be me telling you some transition words, first, second, third, but then it's going to be a lot of work time. Tiempo de trabajar. So, if you're a paper person, traen sus cuadernos, or you can do it on your tableta as well. Okay. Los quiero mucho. Que tengan un excelente... ... ...